Se ve Televisión 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 y más que nada en bien de los milagreños. Trabajar en bien de los milagreños a partir de este momento despojados ya de banderas políticas y solamente vestirnos de la bandera blanco y verde, que es milagro. Bien, eso me parece muy interesante porque ya se terminó la campaña electoral. Ya en este momento hay los triunfadores, ya los nuevos concejales, los nuevos vocales de las juntas parroquiales, el nuevo alcalde, tratando de comenzar a que se haga un solo engranaje en beneficio de los milagreños, como usted lo ha dicho, licenciada. Dentro de las propuestas que ustedes llevaron como equipo, para que la gente vote por ustedes, vote por su equipo y usted haya resultado ganadora, ¿cuál cree usted que fue la que más llamó la atención para que hayan confiado en el equipo de concejales? La confianza la brindó Francisco Andrés con sus propuestas de cambio y también las expectativas de los milagreños de querer un cambio, de querer ver a su ciudad resurgir, que es lo que nos ha pasado hace mucho tiempo, que estamos totalmente estancados ya. Milagro le ha dicho alto a una sola familia que quería seguir administrando la ciudad de manera vegetativa, porque no vimos cambios, no vimos a Milagro Lindo nunca. Entonces, son esas las propuestas que los candidatos que terciaron en estas elecciones, en estas últimas elecciones, lo que hizo que la gente se decida a que voten por alguien diferente. Claro, nosotros teníamos la expectativa de llegar con Francisco Andrés, pero lamentablemente el voto de los milagreños favoreció a otro candidato y pues vamos a ver la manera de acercarnos y trabajar por esa bandera, como lo dije antes, como la bandera blanco y verde de Milagro y todo en beneficio de los milagreños. Así es, Magister, la campaña se acabó. Ahora hay que empezar a trabajar en crear ese nuevo Consejo Municipal que trabaje de la mano ahí cada uno de los concejales con las comisiones que les asignen buscando beneficios para la comunidad. Recuerdo que usted, cuando estaba en campaña, nos visitó y nos decía qué es lo que la gente pedía en territorio. Recuérdenos qué es lo que más pedía la gente cuando ustedes llegaban a esos territorios, y tengo territorios difíciles donde no llegó la obra, donde no hay asfalto, donde no hay alcantarillado pluvial, sanitario, donde no hay agua. ¿Qué es lo que más pedía la gente? Precisamente todo lo que usted ha descrito. La gente quiere obras, la gente quiere ver que se haga realidad esas promesas que se hacen en campaña, pero que no deben quedar en promesas, que deben empezarse a ejecutar apenas sentado el alcalde en su sillón administrativo, empezar a trabajar por esas obras que propuso. Y pues si el alcalde electo tiene buenas propuestas, quiere trabajar en bien de los milagreños, de los que no tienen agua, de los que no tienen caminos, de los que no tienen veredas, veredas, de los que no tienen ninguna atención de parte del municipio, aparte de la obra social que fue lo único que se dio en estos cuatro años de administración, pues es eso lo que queremos ver, obras reales, que milagro salga adelante. Queremos una ciudad limpia, una ciudad organizada, una ciudad próspera, donde los milagreños tengan trabajo, tengan seguridad, abran la llave y se encuentren agua limpia, agua que sea digna de que podamos consumirla, todos los milagreños. Aparte de eso también tenemos otras necesidades. También dentro de nuestras propuestas pues estaba velar por las mascotas, que a veces ya no son mascotas, sino que las botan a la calle y viven como animalitos callejeros. Nuestra propuesta era también a favor de ellos. Aparte de esas propuestas también, velar por las personas que están sumidas en las drogas. Hay mucho que hacer por milagro, hay mucho que trabajar por los milagreños y esperamos que en estos cuatro años, yo sé que no vamos a tener cuatro años para avanzar a hacer todo lo que uno se propone, pero poco a poco se va a ir avanzando y sentar las bases de ese nuevo milagro que queremos ver. Usted lo ha dicho, licenciada, es la realidad y los milagreños deben conocerlo. O sea, tampoco es que el nuevo alcalde y el nuevo grupo de concejales tienen la varita mágica. No es así, porque las obras y el trabajo, primero que se lo hace con recursos, que hay que tener los recursos. Si no hay los recursos por parte del Estado, por recaudación propia, de pronto se puede gestionar ante organismos internacionales o ONGs a nivel mundial, pero tampoco es que obtienes la varita mágica y puedes solucionarlo todo. Milagro tiene tanto por hacer, tiene tantas necesidades, pero sí es importante sentar las bases, como usted lo dice. Esa es una frase muy importante, por la que hacemos el llamado a ese nuevo consejo municipal, que trabaje y proponga nuevos proyectos. Es importantísimo destacar ese proyecto sobre las mascotas. O sea, ya la campaña se acabó. Aquí ya no hay ese proyecto, sí porque lo propuso tal persona, este proyecto no porque lo proponía tal persona. Ya la campaña terminó. Aquí los proyectos tienen que llegar encaminados al bien común. Es el bien de los milagreños. Entonces, nosotros recorremos el sector céntrico, las ciudadelas, y nos encontramos con muchos animalitos rebuscando en la basura, animalitos con problemas de piel, con sarna, atropellados y por ahí con muchos problemas, o animalitos, perritos que están ahí con sus dueños, pero duermen en la puerta de la casa, la intemperie, lluvia, sol, amarrados, amarrados, que es en contra de la ley. Entonces, yo tengo muy claro el panorama. He conversado con, me faltan uno o dos concejales de los que resultaron elegidos ahora, que los estamos invitando a todos. Y coinciden en que ya la campaña terminó. Aquí hay que trabajar por la ciudad. Así que, mis felicitaciones, licenciada. Le deseamos muchos éxitos en su trabajo que viene. Ahora, como concejala del Cantón, tiene una responsabilidad inmensa, entre ellas, hacer partícipe a la comunidad, como concejala, hacer de que se respete ese espacio llamado la silla vacía, para que el consejo escuche a los diferentes espacios, los diferentes lugares, representantes de las diferentes organizaciones, y sean partícipes de esas sesiones de consejo, para que ustedes escuchen y puedan deliberar, puedan tomar decisiones en nuevas ordenanzas, en reformas de ordenanzas, en derogatorias de ordenanzas, pero que beneficien a las grandes mayorías, licenciada. Claro, precisamente he estado escuchando al alcalde electo en algunas entrevistas, en diversos medios, en el que él expresa que las reuniones de consejo se van a hacer itinerantes. Y me parece que es la mejor manera de trabajar con la colectividad. También es una buena propuesta la que nosotros teníamos, y que también veo que la está tomando el alcalde electo, de reunirse con los líderes y las personas de las diferentes comunidades, de las diferentes ciudadelas, para saber cuáles son las prioridades. Las necesidades ya las sabemos, pero cuáles son las prioridades que tienen en cada sector. ¿Qué es lo que les gustaría que la municipalidad llegue a resolver de primera mano? Entonces, esa es una muy buena iniciativa. Lo que sí me gustaría es que se hagan los trabajos de la municipalidad o de la administración municipal, considerando a todos los concejales. Ahorita, en este momento, sí tenemos que hacer un llamado a nuestro alcalde electo de que ya no va él a trabajar solamente con sus concejales de la Revolución Ciudadana. Tienen que trabajar con los nueve concejales que hemos sido elegidos por milagro. Claro que sí. Porque tenemos ya que despojarnos, como lo he dicho, despojarnos de esa bandera. Colores y camisetas. Y trabajar en unidad. Trabajar por el bienestar de nuestros milagreños. Entonces, una vez que ya se haga, se recopile toda esa información y que la debemos tener todos los concejales, que la debemos conocer a sí mismo, sabiendo también qué es lo que está recibiendo de la transición del alcalde que está terminando su periodo con el alcalde que asume, a ver cuáles son las anomalías, cuáles son las obras que se deben continuar, qué cosa es lo que se hizo y qué es lo que está por hacer. Entonces, ese trabajo también tenemos que conocerlo todos los concejales. No solamente cuatro concejales. Somos electos nueve concejales y debemos trabajar en unidad. Tenemos que trabajar por el bien de los milagreños. Ver cuáles son las necesidades y con cuáles obras prioritarias se debe llegar a cada sector. Me parece excelente. Me parece que debe ser así. Debe ser así. Este momento ha iniciado el proceso de transición para que se pueda posesionar el nuevo consejo municipal, el nuevo alcalde electo, porque la administración lo conforma el consejo principalmente. El alcalde es parte del consejo. Es el consejo municipal en pleno la máxima autoridad del cantón. Es la realidad. El COTAG así lo determina. Es el consejo en pleno. El alcalde no preside, pero es el consejo en pleno el que toma la mayor cantidad de decisiones. No administrativas. Administrativas solo una. Pero en cuanto a la toma de decisiones, como por ejemplo, la aprobación de los recursos económicos, las propuestas, las proformas presupuestarias, las aprueba el consejo municipal en pleno. Las ordenanzas, que son los temas o las guías jurídicas, las herramientas con las que trabaja el administrador, las aprueba el consejo en pleno. Entonces, me parece excelente que usted haga ese comentario, porque en esta transición, todos los concejales deben ingresar a su nuevo puesto o al puesto que han adquirido como concejales, con pleno conocimiento de qué es lo que deja la administración anterior, como usted lo propone. Claro, hasta para saber qué es lo que se debe fiscalizar. Aunque hemos visto que apuradamente en el último año se hicieron por ahí 222 obras que tendremos que revisar a ver dónde están esas 222 obras y empezar a hacer la fiscalización. Pero más que hablar de fiscalización a tiempo atrás, tenemos que enfocarnos en las necesidades reales y en qué es lo que podemos resolver para los milagreños. No vamos a estar pensando, ay no, ¿qué le busco para poder buscar o encontrar un problema a veces donde ni siquiera lo existe? Entonces, más vale esto de fiscalizar, dejarlo sí, para cuando haya la real necesidad. Pero lo que sí debemos enfocarnos actualmente es en resolver esas necesidades que tenemos, porque no nos podemos quedar estancados pensando en qué hizo. No, ¿qué vamos a hacer? Porque para eso nos eligieron, para hacer. Porque les propusimos cambio, porque les propusimos hacer algo diferente de lo que vinieron haciendo otras administraciones. Entonces, enfocarnos en el trabajo nuevo, en nuestras propuestas y en las propuestas que los milagreños eligieron a un alcalde con sus propuestas, que supongo yo que la mayoría de los milagreños leyeron el plan de trabajo del señor Solínez, del abogado Solínez, y saben cuáles son las obras que él les ha propuesto. Entonces, vamos a trabajar en desarrollar esas propuestas. Sin embargo, Magister, eso no significa que ustedes como concejales lleven al seno del Consejo propuestas nuevas o sus propuestas propias, porque ustedes tienen toda la potestad de llegar con proyectos, con propuestas de nuevas ordenanzas, con propuestas de reformas de ordenanzas, que van a permitir que las ideas o las propuestas que ustedes tenían puedan llegar a cumplirse, porque tienen que someterlas a votación del Consejo Municipal. Y si ese Consejo Municipal, pensando en milagro, no pensando ya en camisetas, ve que es una propuesta muy viable, en beneficio de todos, va a ser aprobada. Y eso va a traer un resultado muy bueno, porque es la comunidad la que va a ganar. Claro que sí. Precisamente, yo ya estoy trabajando, dentro de las propuestas que teníamos con Francisco Andrés, pues ya estoy trabajando en la propuesta de arte y cultura. Ya estamos haciendo el proyecto en el cual se va a tratar de que se llegue a todos los sectores, pues con los docentes que les van a dar clases de violín, de guitarra, de órgano, para los niños, para poder tener en cada sector nuestro grupo que toque música nacional, música clásica. Entonces, vamos a tratar de desarrollar ya esos proyectos. Si yo lo presento al municipio, perdón, al Consejo, y este proyecto no es aprobado, pues yo veré la manera de tratar de buscar los medios que yo lo pueda desarrollar, pero ese proyecto se lo realiza y no creo que los demás compañeros concejales se vayan a oponer o el alcalde electo se vaya a oponer a que se desarrolle un proyecto en beneficio de los niños, en beneficio de las mujeres. Ahí es donde el rol de los medios de comunicación empieza a ser mucho más importante. ¿Por qué, concejal? Porque si usted va a llevar ese tipo de proyectos, nosotros como medios de comunicación podemos impulsar esa iniciativa por parte de usted o de cualquiera de los concejales y cuando las sesiones de consejo, ahora que van a ser públicas e itinerantes, entonces la comunidad va a poder observar y escuchar cuál es la respuesta de cada uno de los concejales en base a un pedido, en base a un planteamiento de otro concejal. Ya no es que solamente van a estar escondidos en una oficina y aprobado, negado, aprobado y en muchas de las ocasiones ni siquiera diciendo el por qué la niegas o por qué apruebas una propuesta. En el momento que sean itinerantes y públicas transmitidas por las redes, la comunidad va a escuchar a cada uno de los concejales y bueno, ahora sí va a entender por qué el concejal votó a favor o por qué el concejal votó en contra. Ya no existirán de pronto esos protagonismos políticos tal vez, sino buscar el beneficio común que es lo que más nos interesa. Claro, antes de presentar el proyecto debería aplicarse la socialización del proyecto al alcalde y a los demás concejales para ya llegar con un consenso en el momento que se vaya a realizar la sesión de consejo y poder tener la aprobación, no ir a quedar mal, ah no, como yo no estoy presentando el proyecto porque no es de mi lista, porque ya lo dije, ya en este momento no somos de... Se acabaron las banderas. Entonces debemos de pensar en el bien de la comunidad, ¿no? Presentar el proyecto, socializarlo, exponer por qué lo estoy presentando, a quién va a beneficiar, cuánto es el presupuesto, cómo se va a ejecutar, en qué tiempo se va a ejecutar, el tiempo que se va a evaluar si se está desarrollando el proyecto de manera normal y luego ya que se hacen las evaluaciones, pues si este proyecto resultó positivo para la comunidad o no sirvió a la comunidad y se puede luego ya este... si este proyecto se ve que es positivo, pues se lo lleva a consejo y se lo aprueba. Pero lo que sí debería hacerse es que si no es mi proyecto no lo apruebo, no, deberíamos aprobar, así sea quien sea que presente el proyecto. Si es en beneficio de la comunidad debería ser aprobado. Bueno, precisamente cuando ya se posesionen ustedes y creen el nuevo consejo municipal, tiene que venir la asignación de las diferentes comisiones que tienen que distribuirse con el nuevo consejo. Esas comisiones les dará espacio a cada uno de los concejales a presentar también proyectos dependiendo de la comisión que conforman. Y esa comisión está conformada y valga la redundancia por tres concejales. Entonces, si un proyecto nace de uno de los concejales que está dentro de la comisión, ya son tres concejales los que se van a reunir y saldrá el informe favorable o un informe no favorable para que llegue a la sesión de consejo. Y en sesión de consejo tendrán que el resto de concejales con el nuevo alcalde votar a favor del informe favorable o no favorable. Ahí recién se entenderá para qué funcionan las comisiones. Que en la administración que en este momento está terminando, nunca pudimos ver públicamente cuál era el trabajo de los concejales en las comisiones. O sea, muy rara vez se sabía qué resolvía una comisión y quiénes conformaban la comisión. Actualmente también nos encontramos trabajando con un proyecto turístico. Recuerde que no tenemos Turismo y Milagro, lamentablemente no se le ha dado la importancia que se le debería dar al Turismo y Milagro. Tenemos una cartera de turismo dentro del municipio, pero no se ha visto ninguna función. ¿Existe una dirección? ¿Existen varios funcionarios ahí? No, no tienen ningún resultado. Eso debería revisarse a ver qué es lo que ha pasado con esas personas que han estado trabajando ahí. Lo único que se escucha de turismo, cataratas, pero uno quiere llegar más allacito a la finca agroturística Basija de Barro, pero el carretero no sirve. Nunca se gestionó que ese carretero se le dé una mejora para que la gente llegue. Yo he ido muchas veces, porque yo soy docente de turismo, he ido muchas veces a Basija de Barro y llegan personas de Guayaquil, llegan personas de todas partes del Ecuador y también extranjeros. Pero ¿qué se llevan? No se llevan esa experiencia bonita, sino que se llevan una experiencia a este camino feo, más bien una desilusión. El camino de monte, este carretero pudo hueco, hasta se me pudo dañar el carro, si vienen en carros particulares. Entonces no se le ha dado la importancia al turismo. Tenemos muchas fincas agroturísticas dentro de la ciudad y también fuera de la ciudad, en el que hacemos recorrido con nuestros estudiantes y ya estamos trabajando también en esos proyectos para poder mejorar el turismo dentro de la ciudad. Es que mejorar el turismo de la ciudad no solamente es destacar los puntos turísticos, como usted había mencionado, la hacienda agroturística, ¿no? Es traer recursos a la ciudad, es reactivar económicamente la ciudad, porque traes esos recursos frescos de los turistas extranjeros o de los turistas de otros puntos que vengan a nuestra ciudad y reactivan el comercio. Le compran maduro con queso a la señora que vende los maduritos a la entrada, van comiéndose un arroz con menestra a la señora Juanita que tiene su negocio, van destapando unas cervecitas y van tomándose, o sea, eso es reactivación económica, traer esos recursos frescos y nuevos a la ciudad. Y a mí me parece muy interesante que usted esté involucrada en el tema. ¿Por qué? Porque como concejal va a tener la oportunidad de plantear esos proyectos, y principalmente del área en la que usted se desarrolla y tiene mucha experiencia, porque quien va a ganar es el cantón, es la ciudad, es nuestra gente, licenciada. Claro, es la comunidad también, porque como usted lo dice, viene el extranjero y gasta los recursos. ¿Y dónde se quedan los recursos? En la casa, en la finca turística, porque si uno visita la finca, ya ellos tienen dentro de su finca el verdecito donde hacen el patacón, los chifles, el bolón, ellos compran el quesito, tienen coco, le venden el agua de coco fresca, tienen el cacao, le enseñan cómo hacer el chocolate, cuál es el proceso desde que lo siembran hasta el momento en que ya se elabora el chocolate. Entonces, ir a pasar un full day con estudiantes o con personas que vengan de afuera, es espectacular dentro de una finca agroturística, vivir todo desde el inicio hasta cuando ya le brindan el chocolate. Y no solamente es el chocolate que se toma una tacita de chocolate con leche, hacen muchos productos del chocolate, muchos productos, y uno se queda sorprendido de dónde se inventan hacer tantas cosas con la cáscara del chocolate, con la pepa del chocolate, o sea, del cacao. Es impresionante el trabajo que se hace dentro de cada finca agroturística. A mí me parece importantísimo. Imagínense, el Cantón Milagro tiene jardines tropicales en la vía Naranjito un montón. Ahí tendríamos una ruta de jardines para convertirla en una ruta turística, que transforme esa ruta. Y eso presionaría a que las nuevas autoridades de la prefectura primero trabajen en una vía que ya sea de cuatro carriles, porque la vía Milagro Naranjito o Milagro Roberto Estudillo siempre ha sido muy peligrosa, muchos accidentes. No se le ha dado la importancia para poder ampliar esa carretera. Correcto. Entonces, convirtiéndola en una ruta turística, obligatoriamente la prefecta tiene que trabajar en una ruta de cuatro carriles que va a permitir un mayor tránsito y convertimos turísticamente en ese sector a que nos visiten personas de diferentes lugares. Y estas personas que trabajan en el municipio dentro de la dirección de turismo pueden ayudar a las personas que tienen sus viveros a gestionar los préstamos. Tenemos préstamos al 1% que está dando el gobierno y que no, tal vez las personas que tienen estos viveros no conocen. Entonces, ese es el trabajo que tiene que hacer la dirección de turismo. Poder hacer que estas personas hagan préstamos y mejoren la imagen de su negocio o amplíen su negocio. Vean qué más pueden hacer. No solamente vender la plantita, sino ya vender el diseño. A ver, yo tengo aquí un diseño de un jardincito que lo puede aplicar en su casa. Ya estamos dándole un valor agregado a esa parte de negocio o de ingresos que puede tener esa persona que tiene ese pequeño negocio. Todo es ideárselo. Bueno, pero usted ha dicho algo muy importante también, licenciada. Para que haya esa iniciativa, quien esté al frente de ese departamento definitivamente tiene que ser un milagreño. Porque si viene alguien que no conoce el sector, ¿qué podría hacer por un lugar al que no conoce, al que no ha vivido, del que no lo siente como parte de su corazón, que es la tierra donde tú vives? Entonces, esos puestos claves, esas direcciones como la de turismo, como la de comunicación, tienen que ser personajes o nuestra gente. Yo he escuchado que el alcalde Pedro ha dicho que él le da prioridad total a nuestra gente. Bueno, estamos esperando que se posesione, que vengan las nuevas autoridades. Y nosotros como medio de comunicación iremos haciendo una evaluación de quiénes son esos nuevos personajes en cada uno de esos espacios. Y si tenemos que hacer una nota o un reportaje de donde no está funcionando algo o como medio creamos nosotros que falta un empuje o que el alcalde o que los concejales no conocen de X tema, estaremos presentes para decirle a ese consejo municipal algo está pasando acá. Claro, hay que hacer seguimiento de todo lo que se está trabajando. Porque si no le hacemos seguimiento, nos olvidamos de que tenemos un alcalde y que ese alcalde tiene que trabajar, nos olvidamos de hacer seguimiento a las obras que se están haciendo o a que se ejecute su plan de trabajo. Si nadie hace seguimiento, pues, entonces, ¿qué va a pensar el alcalde? Ah, sigo trabajando así nomás tranquilamente porque aquí a la gente no le importa. Nadie protesta, nadie dice nada. Entonces, viva la fiesta. Milagro pierde. Y lo que menos queremos es que se pierdan cuatro años más. Milagro votó por una opción de cambio. Pero de cambio en beneficio, de cambio para mejorar, para ver una obra que no se ha visto. Ya tenemos 109 años. Esperábamos que a partir del año 100 ya Milagro comience a despegar. Pero lamentablemente no pasó eso. Y seguimos viendo el mismo Milagro de los años 50. Porque yo veo unas fotos que alguien en Facebook sube del Milagro Antiguo, Milagro Centenario. Y no veo mucho adelanto, mucho cambio. Entonces, me gustó la propuesta del señor Solínez de que va a ser pasos a desnivel, que necesitamos otro puente, necesitamos más ingresos para la ciudad. Y mejorar los ingresos. Mejorar los ingresos. Era precisamente dentro, en el año 2013, dentro de la planificación que tenía mi esposo, el doctor Rómulo Minchala, en su plan de trabajo. Mire, 2013, ya estamos en 2023. Hemos perdido 10 años milagreños. Hemos perdido 10 años y no hemos visto esas obras que necesitamos, ese cambio, esa ciudad ya desarrollada. Del siglo XXI, en realidad. Del siglo XXI. Y seguimos viviendo en el mismo Milagro con tres puentes que, a duras penas, lo que le han cambiado son los balaustres y no hemos tenido más. No hemos tenido más. Entonces, ya es momento de que empecemos a cambiar. Y que a este alcalde que eligió Milagro en estas elecciones, pues, desearle que trabaje muy bien, que desarrolle todo su plan de trabajo, porque el beneficio no es para él. El beneficio es para Milagro. No es que, porque nosotros, o no se haya elegido el alcalde con el que yo estuve terciando en la lista, queremos que al alcalde que eligió Milagro le vaya mal. No, nosotros deseamos que al alcalde le vaya bien, que todas sus propuestas se puedan realizar, que todas sus propuestas sean aprobadas, porque, de verdad, ya los milagreños estamos cansados de ver esa pasividad en el primer administrador de la ciudad. Y, pues, realmente desearle que le vaya muy bien, que se siga reuniendo con los líderes de las ciudadelas para ver cuáles son sus necesidades y que dentro de los cuatro años se los siga escuchando, se siga diciendo, ¿qué necesita usted Milagreño? ¿Qué más necesitan en este sector? Ya les hemos cumplido lo que ustedes me dijeron el primer día que nos reunimos. Pero luego de cuatro meses nos vamos a volver a reunir. Vamos a hacer, a revisar y a ver qué necesidades más tienen. Luego venimos dentro de cuatro meses más a cumplir con otras expectativas que tienen, otras necesidades que tienen en ese sector. Y así, ir trabajando en todos los sectores. Tenemos nueve concejales. Nos podemos distribuir el trabajo. No creamos que porque es el alcalde tiene que estar a cargo de todo. Tiene que delegar trabajo, tiene que trabajar con todos los concejales y delegar funciones. Usted trabaja en esto, usted trabaja en lo de acá, usted trabaja en turismo, usted en salud, usted en obra social. Pero trabajar y evaluar, evaluar. Los recursos alcanzan cuando nadie se los roba. Y es la expectativa también que tenemos los milagreños. Tenemos un presupuesto suficiente como para poder desarrollar obras. Escuché también dentro de una entrevista que el municipio de Milagro no es una agencia de empleos. Esperamos, esperamos que sea así. Que no sea una agencia de empleos para llenarse de funcionarios. Y que esos recursos sean bien distribuidos para las obras que se necesita de relevancia. Bueno, precisamente ustedes como el nuevo consejo tienen en sus manos aprobar esas propuestas, aprobar el tema de los presupuestos. Ustedes van a tener en sus manos y de primera mano los nuevos presupuestos. Porque este año el presupuesto está prorrogado, pero tienen que trabajar en el próximo presupuesto. Y ustedes van a saber la administración que sale, cuántos trabajadores tenía de planta y cuántos de contrato. Y ustedes van a tener también esa nueva plantilla, cuántos ingresan con la nueva administración, cuántos de planta y cuántos de contrato. Porque ustedes aprueban el presupuesto como concejales. Entonces ustedes van a empezar teniendo en sus manos la respuesta que usted acaba de decir. El rol del administrador es uno, el rol de los concejales es otro. Por ahí alguien me decía, Víctor Hugo, usted debe unir para que trabajen en equipo. Bueno, trabajar en equipo sí, pero esto es como un partido de fútbol. El árbitro no puede trabajar de la mano del centro delantero porque el árbitro tiene una función y el centro delantero tiene otra función. Y el rol de los concejales principalmente es dos, pues dos roles ahí. Legislar, que es crear las ordenanzas, reformar, crear, derogar ordenanzas y fiscalizar al administrador. Y fiscalizar significa estar detrás de cada uno de esos contratos, estar detrás del portal de compras públicas, estar en territorio viendo la ejecución de las obras, cómo avanzan las obras. Ese es el rol. Que los señores que se van, que ya estamos despidiéndolos, nunca lo hicieron. O sea, no entendieron o no comprendieron cuál es su rol. Porque algunos ya ni viven en milagro, solo por ahí en Zoom se conectan para poder cobrar el fin de mes. O vienen, suben a la sesión de consejo y se van nuevamente de milagro. Y espero de que esta vez no ocurra eso. Porque primer día de nepotismo y último de lo mismo, ¿cómo es la frase? Entonces, que no vuelva a ocurrir en milagro lo que ha ocurrido en esta administración, ¿no? Por el beneficio de la ciudad, Magistra. Claro que sí. Como usted lo dijo, el trabajo de los concejales es fiscalizar una de las dos acciones que tenemos que ejecutar. Y dentro de esa fiscalización, precisamente es estar atrás, viendo que se ejecute el plan de trabajo y ver que las obras, pues, se las ejecute por el costo real. Y lo programado también. Y el tiempo programado, el tiempo de ejecución, el tiempo de evaluación y el tiempo en que se debe entregar la obra. No nos van a salir, que vamos a hacer un terminal terrestre. Y ya llevamos 15 años, 17 años y todavía... Y no se inaugura. Milagro, pobrecito. No puede tener un terminal terrestre. Qué pena. Qué pena, de verdad. Y a veces, estas cosas solamente se dan por envidia, porque no fue en mi administración la rechazo. Viene otro, pero como ya la rechazó, nos vamos a juicio, vamos a miles de cosas que se pueden dar o que se... Y la ciudad es la que sigue perdiendo. Sucedieron y seguimos perdiendo a los milagreños. Seguimos perdiendo. Antes de las elecciones, unas semanas antes, me tocó visitar el Cantón Daule. Está en este momento inaugurando ellos la nueva terminal terrestre. La terminal terrestre del Cantón Daule cuesta alrededor, o costó alrededor de 6 millones de dólares y la construyeron en un año. Yo estuve trabajando con un candidato allá, que no era de la contienda política del alcalde que volvió a reelegirse, que se reeligió, pero por la curiosidad me ingresé al lugar donde está la obra, una terminal terrestre muy bonita, nueva, innovadora, con tecnología, paneles táctiles y todo el asunto. Me pareció interesante. Y lo que más me llamó la atención es el costo real de la obra, 6 millones de dólares. El Cantón Milagro, el último préstamo que hizo, es de 11 millones y medio de dólares para la culminación de la obra que viene arrastrando tres administraciones atrás y que viene pagando cuántos millones de dólares más. Por ejemplo, a usted ya le toca posesionarse como concejala y eso es uno de los temas más conflictivos que deja la administración o no sé si en estos dos meses que le quedan inaugurará para los milagreños esa terminal terrestre. En tal caso, el trabajo de la fiscalización no puede quedar de lado. ¿Qué tiene usted planificado para eso? Ese trabajo debe venir de la mano de la Contraloría General del Estado. O sea, hará las comunicaciones. Primero, hay que pedir información, hay que revisarla, analizarla y hacer las comunicaciones para la Contraloría a ver qué es lo que ha pasado porque no puede una obra... Bueno, sabemos que está por intermedio un juicio. Entonces, eso va a hacer que se tarde. Se tarde unos dos o tres años mientras se resuelve. Milagreños, no esperemos que vayamos a tener un terminal terrestre tan pronto. Entonces, esperamos que Contraloría General del Estado también intervenga para ver qué es lo que ha pasado con este terminal y a ver en qué tiempo se lo puede ya abrir o terminarlo, porque sé que no está terminado. No está terminado después de tantos años, apenas lo que han hecho por ahí, pintar, arreglar, aplanar, poner unas plantas, pero en su totalidad no se encuentra terminado todavía. En la rueda de prensa que brindó el señor alcalde electo el día de ayer manifestó públicamente, él le hacía un llamado al alcalde saliente para que hable públicamente o explique públicamente del tema de la terminal terrestre y diga en qué condiciones queda, si la va a inaugurar o no la va a inaugurar, si está terminada o no está terminada, pero que públicamente le explique a los milagreños en qué condiciones está esa obra. Bueno, vamos a esperar si es que el señor Burgomaestre saliente lo hace públicamente o convoca a los medios o a través de algún comunicado o rueda de prensa indica qué va a pasar con esto. También es importante, Magister, conocer qué sabe usted del tema de los 125 agentes civiles de tránsito que están supuestamente listos para ingresar a laborar en la función pública en el Cantón Milagro. Ese es otro dolorcito de muelas que vamos a tener, pero esperamos que nos salgan perjudicadas las personas que han accedido a este curso y que ya se graduaron, analizar qué es lo que está pasando y ver la manera en que ellos puedan ejercer, porque sí necesitamos el milagro, que tener a este grupo de personas que hagan cumplir las leyes. Pero estas leyes no solamente se las tiene que hacer cumplir de manera sancionatoria, no, tenemos primero que hacer una divulgación, una comunicación, socializar con la gente. De pronto se me ocurre que la manera de socializar la normativa o las leyes de tránsito sería, como lo está haciendo ahora el alcalde, visitar los sectores y reunirse con la gente y explicarles a las personas que manejan motos que existe un semáforo. Da miedo o no sé, como que hemos retrocedido unos 100 años atrás. Además, nosotros paramos los carros en la luz roja, pero las motos no ven el semáforo. Entonces, uno está expuesto a que cuando cruza la calle la moto se le vaya encima, porque para las motos no hay semáforo. Entonces, tenemos que empezar a socializar las leyes de tránsito para explicarle a la gente que el semáforo en rojo es para que paren los vehículos y para que puedan circular o caminar los peatones. Luego de hacer esa socialización, ya viene la ejecución. Ya se les explicó, ya se les dijo que va a haber una sanción para las personas que no cumplen con el reglamento y es el trabajo que tienen que hacer las personas que están regulando el tránsito. Para esto necesitamos a esos agentes que están recién graduados y que todavía no sabemos cuál va a ser el futuro de ellos y que esperamos que se resuelva de la mejor manera y que puedan dar un buen servicio a la comunidad. Es importante esa frase, que se resuelva de la mejor manera. ¿Por qué? Porque ese grupo de jóvenes, que son 125 jóvenes, detrás de ellos hay 125 familias, familias milagreñas que le han apostado, muchos de ellos con préstamos, están endeudados porque mandaron a sus hijos, primos, sobrinos, a capacitarse para poder ser agentes civiles de tránsito, le han apostado a esta opción y están prácticamente en el limbo en este momento. ¿Y cuánto han invertido? ¿Cuánto les ha costado? No son costos bien económicos. Conversaba con nosotros una familiar de uno de estos jóvenes y nos habla de gastos de 7 mil, 8 mil dólares durante su capacitación. Entonces, imagínense, han tenido que hacer préstamos y están esperando una posible solución. Y en sus manos, como nuevos concejales, está la solución porque si no ingresan a trabajar ahora, les tocará a ustedes como nuevos concejales, nuevo consejo, tomar la mejor decisión en beneficio de ese grupo de jóvenes milagreños, Magister. Esperemos en esta época, en estos meses de transición, que se les dé una solución. Luego de eso, si no se les ha dado la solución, no se ha resuelto ese problema, pues nos tocará a nosotros afrontarlo y, como ya lo dije, buscar soluciones para que estas familias no queden perdidas porque no nos pueden seguir engañando más tiempo. No nos pueden seguir engañando más tiempo y tenemos que tratar de encontrar la viabilidad para que estas personas ya reciban, empiecen a trabajar y ya reciban su sueldo porque ya son profesionales en este momento. Desde el momento que se han graduado, ya ellos son profesionales y supongo que les dijeron que van a empezar a ejercer ya su trabajo como agentes de tránsito dentro de la ciudad. Tendría que revisar bien cuál es la información concreta, cómo se les vendió la idea de los agentes de tránsito. Listo. Bueno, ahí nosotros hemos hecho una pequeña investigación, Magister, y tenemos incluso la fotografía de uno de los certificados, por eso nosotros estamos trabajando y vamos a preparar un reporte especial del tema. Todos hablan de haber graduado a los nuevos agentes civiles de tránsito, pero usted como docente universitaria y usted que ha estado siempre en la universidad, usted sabe que para graduar a alguien hay que cumplir requisitos y tienen que estar todos estos enmarcados en lo que dice la Constitución y la ley, principalmente la ley de educación superior. Y este acto que le llaman haber graduado a estos agentes civiles de tránsito, en lo que nosotros hemos podido investigar, no sé por qué hablan de graduación, porque a los que los chicos han recibido eso es simplemente un certificado de 2.000 horas de capacitación. Y un certificado de 2.000 horas de capacitación no avala ni un técnico superior, ni un tecnólogo, ni tampoco un nivel superior. Entonces, ¿de qué los graduaron? Si lo único que han hecho es un curso, porque usted conoce el tema, es un certificado que les ha emitido este Instituto de Educación Superior, avalado con la ANT, avalado por ellos como centro de educación, pero es un certificado de 2.000 horas de un curso. Hay que revisar bien ese, primero, cómo les promocionaron el curso, luego, en qué condiciones lo realizaron, cumplieron con la malla, cumplieron con el tiempo, les prometieron alguna certificación en CEMESID, les prometieron que si al final, al obtener la certificación, ellos iban a salir ya con trabajo. Hay que revisar bien todo lo que, si de pronto firmaron algún contrato, algún convenio, todo eso hay que revisarlo. Bueno, ustedes son los encargados ya a partir de 14 de mayo, se posicionan, 14 de mayo los encargados, y serán quienes tomen esas decisiones en beneficio de este grupo de jóvenes, en beneficio de Milagro. Por lo pronto, no me queda otra que agradecerle a que haya aceptado esta invitación, este conversatorio, y nuevamente muchísimos éxitos por la ciudad, por usted, por esas nuevas propuestas que van a llegar a este nuevo consejo, y nosotros como medio de comunicación siempre estaremos ahí, detrás de todo ese trabajo que hagan los concejales. Es nuestro compromiso, desde que nacimos como medio de comunicación, hemos venido desarrollando esta actividad, y lo continuaremos haciendo. Nosotros, el compromiso es con la comunidad, somos un medio de comunicación que estaremos cuestionando la labor de ustedes, los empleados públicos, porque esos son, o sea, los empleados públicos, quienes reciben un sueldo, y tienen que cumplir un rol específico, y nosotros ahí estaremos, invitándolos nuevamente al CED, cuestionando de pronto algunas acciones, y conversando en beneficio de la comunidad, Magister. Claro que sí, está bien que cuestionen, porque como Milagreña, yo también he cuestionado muchas veces cuando no se ha hecho el trabajo que se debe realizar. Así es. Entonces, si nosotros no tenemos quien nos cuestione, pensamos que estamos haciendo bien el trabajo, y a veces no estamos haciendo nada. Cuando somos empleados públicos, tenemos que cumplir metas, tenemos que llegar con esos informes de qué es lo que hemos realizado en el mes. Yo, como docente universitaria, cada mes tengo que presentar el informe de qué es lo que hice con mis estudiantes. Así es. Y yo, como funcionaria pública, tengo que dar informes a la ciudadanía de qué es lo que está pasando, qué es lo que estoy haciendo, y si no estoy haciendo nada, pues, ¿qué me corresponde? Irme a mi casa, ¿no? Entonces, los milagreños me eligieron para eso, para que haga que se ejecute el plan propuesto por el abogado Solínez, que resultó electo alcalde de Milagro, y, pues, desear que todo esto se realice en bien de Milagro. Nosotros, los milagreños, no queremos que le vaya mal, porque somos nosotros los que perdemos cuatro años más. Queremos que le vaya muy bien, que trabaje en bien de la comunidad, y muchas gracias por su invitación, dispuesta a venir en el momento en que usted lo desee, para poder socializar el trabajo que se está realizando dentro de la comunidad, en bien de nuestros milagreños. Va a ser siempre, Magíster. Permanentemente estaremos llamando, dependiendo de las nuevas ordenanzas, estaremos llamando a los concejales que pertenecen a esas comisiones, para ver qué han resuelto sobre la comisión, y hacer público también quienes votaron a favor o quienes votaron en contra en esas reuniones de comisiones, antes de que llegue a la sesión de consejo, que muchas veces las personas me dicen, ¿de qué comisiones hablas? Nunca en la vida he escuchado del tema, porque no se ha hecho público esto de las comisiones, de que se reúnen los concejales y resuelven antes de que llegue a las sesiones de consejos, y yo creo que esta vez debe hacérselo así de transparente y público para que los milagreños conozcan el tema. Para que usted tenga en sus manos, de pronto no ha habido la oportunidad, aquí está de la investigación que estamos haciendo, ese es el certificado que les entrega el ITSUD, y es muy claro, es un certificado por dos mil horas de capacitación, no es un título de técnico superior, no es un título de tecnólogo, por lo tanto no graduaron a nadie, porque usted un curso lo hace en cualquier lugar, y nadie lo gradúa cuando usted termina un curso. Y con 600 horas, un profesional ya saca un diplomado, saca un título, un título, un título de cuarto nivel, entonces hay que revisar muy bien qué es lo que pasó ahí, hay que revisar con qué base, con qué base hicieron ese curso. Cómo manejaron el tema, qué dice la ley de tránsito, pero nos han enviado esto los propios chicos que están graduados, es más, hay chicos que dicen haberse graduado de agentes civiles de tránsito, y tienen títulos de tercer nivel, o sea, ingenieros, hay personas que tienen otro título, ingresaron, ¿por qué? Porque no tienen un espacio laboral, y se han ingresado a buscar esta opción, ¿no? Pero aquí dice bien claro, el Instituto Superior Universitario de Transporte, ITSUD, confiere el presente certificado a, nos vamos a dar el nombre de la persona que nos lo facilitó, con el número de cédula tal, como constancia a la aprobación de 2.000 horas del curso de agentes civiles de tránsito, es un curso que ellos han hecho. Por lo tanto, no hubo ninguna graduación, porque no han obtenido un título. Entonces, si no hubo ninguna graduación, y como no está funcionando los agentes civiles de tránsito en Milagro, porque todavía no tienen la competencia del control Milagro, recién esta semana vi que la gerente de la ciudad Movin viajaba a Quito, a la ANT, a buscar que le asignen la competencia del control, que es donde ya entran los agentes civiles, tampoco podían incorporarlos a las filas de, porque no existen. Como cuando en la comisión de tránsito termina el curso, los incorporan, ¿no? A las filas y le ponen las palas, le sacan las palas de estudiantes, ¿no? Del curso, y ahora sí ya perteneces a las filas de. Entonces, nosotros estamos trabajando como medio de comunicación, vamos a hacer un reportaje especial del tema, con documentos, con todo lo que hemos podido obtener del portal de compras públicas, testimonios de los chicos que han estado en el curso, que por supuesto vamos a proteger sus rostros y todo el asunto, porque no todos quieren hablar, es un hermetismo de parte de ellos, pero hay que hacerlo público, y para que la comunidad conozca, y ustedes como nuevas autoridades. Está bien, me parece muy bien esa información, voy a estar pendiente del reportaje y a pedir más información para poder estar al tanto y saber qué es lo que se va a resolver. Listo, muchísimas gracias nuevamente, Magíster, eternamente agradecido que esté con nosotros en este su canal, el canal de los milagreños, CB Televisión. Muchas gracias a estar aquí cuando la noticia lo amerite y cuando sea invitada por usted. Muchas gracias a la comunidad milagreña por haber confiado en esta servidora. No los voy a defraudar, voy a trabajar por cada uno de ustedes, exigiendo que esas obras y ese cambio llegue para toda la comunidad. Listo, milagreños, ustedes han escuchado a la Magíster Sandra, exigiendo que las obras lleguen donde tienen que llegar. Ese plan propuesto tiene que cumplirse, y para eso están los concejales, para legislar y para fiscalizar al administrador. No para andar ahí figureteando en los diferentes sectores o entregando comidas de perritos. Eso se acabó, señores. Los concejales legislan y fiscalizan. Hasta ahí llegamos. Muchísimas gracias Magíster. Gracias. Nos vemos en el próximo programa de Frente con Víctor Hugo Gaibor. Recuerden que aquí se ve televisión. Política, inversión pública, democracia, medio ambiente, desarrollo social y mucho más. De Frente con Víctor Hugo Gaibor. Un programa de entrevistas y debates. Generando opinión pública. De Frente con Víctor Hugo Gaibor.